Házme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo el amor Donde haya impuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Va a buscar el ser consolado Si no consolar Ser entendido si no pertenecer Ser amado si no yo amar Házme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por tu piel Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar A buscar el ser consolado si no consolar Ser entendido si no entendés Ser amado si no yo amar Hazme un instrumento de tu paz Y es perdonando que nos das perdón Es dando a todos como tú nos das Moriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar A buscar el ser consolado si no consolar A buscar el ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Es algo que no es 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 Amén.